WEY MORPHOSIS AMIGOS Yo me guafo un mungare pa ponerme roonline Con el pote y el coro pa reapp Sullivan Pueme happy 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 Guare Lo que pasa es que uno es sexy, es que uno está buenísimo, es que uno es un papi chulo, para que todas las mamis chulas se sefocan con uno, todas las mamis chulas se sefocan con uno. Yo le di a tu gel y mi suasi, yo le di a tu gel y mi suasi, yo le di a tu gel y mi suasi, llego a los dos porno, dale bandida, quítate la ropa, suéctame encima, llegan los que tienen las bebidas, y siempre con los cuartos encima. Yo me cuajo como un gare, pa' ponerme run line, con el pote y un coro, pa' ponerme run line. Pa' ponerme happy, 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 pa' ponerme happy, 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 mami estoy contento, hoy yo no quiero lamento, para rumba de hoy tengo 7300, estoy burlao, vive cargao de lao a lao con un machete vaciao, vaciao, vaciao de lao a lao con un machete vaciao, vaciao, vaciao de lao a lao con un machete vaciao. Yo me pa' ponen un gare, pa' ponenme loукаisimo, papapapapa, pa' ponenme lo quaesimo, españolisimo, papapapapa, pa' ponenme loquisimo, pacanisimo, y un ta' buenisimo, y la mami chula no, no se nos despega. El que la mami chulano, el que la mami chulano, el que la mami chulano, no se me va a dar Va a ponerme a run line Con el bote y un coro Va a ponerme a run line Va a ponerme a happen khi, 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 khi ца, daddy Los ranchers El mayor clásico de los clásicos, gran velero, recono con el cable, Mayestudio JPT, Enderson, la comandante, JJ, Ailo P, ángel de lo mío, con besito en la boca y de todo Clima, Puch Melody, Melody Estudio, FM Music, Rudy Cattillo Repétenlo Rangel ¡Güey!